Allí están los jóvenes de la categoría, los nenitos, los niñitos, más infantiles que tiene Ferro Carril Oeste. Claro, tiene que ver con el homenaje al empleado que tras 30 años de trabajo le ha salido de la jubilación, el legado de Nafa Centurión, que fue reconocido con una plaqueta, con un pergamino, con una camiseta con el número 30. Todos los chicos que han pasado por sus manos, es el hombre que durante tanto tiempo los fichó, y este reconocimiento están haciendo este acto. Se viene el temporal, está arriba de nosotros el temporal, no digo otra palabra, me parece medio piedra la palabra, que empieza con T, sigue con O y sigue con R, ahí está, ahí nos muestra el director. De a poquito el celeste va dejando paso al oscuro, y ahí mirá, mirá que nube. Esperemos que le dé suavecito, porque si no el trajecito color perla que tiene el señor Casio, le va a quedar para nosotros. Pero se seca rápido, es una tela de verano, estamos en todas. Allí están los niñitos, los más jovencitos de Ferrocarril Oeste, una institución modelo que de a poquito quiere ir levantando, tienen pocos elementos para practicar, no decía el cuerpo técnico, pero de lo que era Ferro casi destruido, han comenzado a mejorar. Por ejemplo, el campo de juego se ve en un estado bastante mejorado, históricamente este canche estuvo mal. No, no se usa, durante la semana no se usa porque entrenan en Benavides. Aquí se viene Ferrito, el gran equipo de Marito Gómez y el Roli Bertolini, con la imagen de Bufarini, con De Giorgi, allí está Ferrito, aquí está Ferro, allí está Oeste. En caballito pisó la gramilla el equipo de Mario Gómez. De a poquito va llegando la gente para ver a Ferro, recordamos que no hay público visitante en este escenario hasta que no retome las obras del lado derecho y enfrente de la cámara que están observando las autoridades de Ferrocarril Oeste para que el público visitante pueda llegar sin ningún tipo de inconvenientes. Se va a desplegar una bandera, Javier Tavares, a propósito de... El Día Internacional de la Persona con Discapacidad, esto fue el pasado 3 de diciembre, por eso la remera con la que salieron los jugadores de Ferrocarril Oeste y la bandera que están portando en este momento a favor de la plena inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad. Así forma Oeste, así forma Ferro, señor Tavares, estar amable cuando quiera. Su arquero será de Giorgi, cuatro defensores, Oreja, Bersa que deberá cuidarse porque tiene cuatro tarjetas, Junque y Sánchez. En la mitad de la cancha, por derecha Bufarini, otro que está en el límite de las tarjetas amarillas, Lertor a Navarro, Marcos Acuña por izquierda, Casanova delante de ellos cuatro y como punta definido hoy en Soledad, Jorge Pereira Díaz. Posan para la foto, para el saludo Fair Play Internacional como indica la FIFA y la Conmebol. Mirá Marito Gómez con remera rosa, me encanta, muy bien Marito, parece un actor con el pelo canoso. Así forma gimnasia el equipo de Pedrito Troglio. Con estos nombres que ya veremos a continuación, hay a priori con esta disposición que ya vamos a corroborar luego en el campo. El arquero es Monetti, en principio cuatro defensores, Magallán, Macaluso, Gaux y Casco que muy probablemente se transforma en medio campista. En la mitad de la cancha justamente, De Blasis, Capurro, Miloc, Choy González y los dos hombres de punta serán Vizcarra y Vargas. O suplentes del conjunto de Ferrocarril Oeste, señor Daniel Casciulli, si están amables. Limusín, Martínez Montagnoli, Chimino, Buján, Zaninovic, Divani y Blanco. El gordo Rottenberg, el médico que tiene 40 años en Ferro, una eminencia allí. El más gordito, el de remera negra, ¿no? Suplentes de gimnasia, Dani, por favor. Van Gardino, Soto, Piarru, Víctor Ruiz, Quiñones y Mendoza. Ahora sí, Fernando Chenique Pita, ya juega Ferro, en caballito. Sanando una nueva jornada del fútbol de la primera B nacional. En un rato va a jugar Huracán, también jugará Almirante Brown. Pero hoy se cierra la fecha, que va a comenzar el próximo viernes para la anteúltima. La pelota que le quedaba atrás a Casco, se había ido, dijo Chenique, el lateral pertenece a gimnasia. Ahora se agrima la plata. Cuidado con el nevadito arriba, cuidado con el pico nevado. Mirá el balcón de la gente que en los edificios tan característicos de Ferro, se ven el partido gratis allí. Y son de Ferro, además. Arrancando por el medio Capurro, pica Casco. Allí está Vizcarra, va el Chino. Gana Navarro, corre Bufarini. La encuentra Casco, juega bien. Casco, bomba de Casco, de Giorgio al córner. Primera llegada a fondo a los 9.30 del partido, es para la gimnasia. Juega bien y maneja bien los dos perfiles Casco. Aquí quedó expresado en esta acción. Va a enganchar de zurda y después sí va a sacar el remate bajo de derecha. Que lo obliga de Giorgio a esforzarse para sacar la pelota hacia el costado. Es parejo en el arranque el partido. Tiene más tiempo la pelota gimnasia. Le pegará otra vez Capurro. Sigue marcando al hombre atrás Ferro. Está sobrando Bufarini, está sobrando Bufarini. Está sobrando Bersa. Atención con el remate que vendrá cruzado. El centro de Capurro sube y devuelve Bersa. Aquí va libre. Muy bien el central que tuvo Gómez en Jujuy. Pelota hacia arriba. Marca Junque. Quedó habilitado de Blasis. Y de Giorgio. Había Opsay. Había Opsay. Obaliok. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Otra vez para gimnasia. Quedó mal marcado de Blasis. Y habrá tiro de esquina para gimnasia. La preocupación expresada en los rostros de Gómez y de su ayudante Bertolini. Estaba perfectamente habilitado de Blasis. Que no cruza el remate sino que quiere colocarla entre el palo izquierdo y el arquero. Responde otra vez bien de Giorgio. Alguna vez castigado por algún gol que se hizo de Giorgio. Hoy tapó dos de palo verde. Dos millones de dólares. El centro de Capurro. El cabezazo para atrás. Defendía Junque. Otro rebote y córner. Pegó en Junque. Dijo Echenique. Nuevo córner para gimnasia. Tercero consecutivo para el equipo de Pedro Troño. Que lo busca con esta pelota quieta. Y más altura gimnasia que Ferro. No la pasa bien Ferro en este momento del partido. Llueve en el estadio y llueven los centros. El centro que va a venir de Capurro. Se defiende Ferro como puede. Con los dos centrales altos y el resto estatura media del equipo. Junque marca Gómez. Vino el centro. ¡Choy! ¡Ángulo! Lertora. Gran cabezazo de Choy. Pero el ángulo lo dominaban con falta. Pereira Díaz. La falta fue del 5. Miloc. Tiro libre para Ferro. La pasó mal Ferrito en estos primeros 11 minutos. La va sacando Oreja. Toda para Pereira Díaz. Falta de Pereira. No lo vio el árbitro. Lo trabó a Macaluso. Viene Ferro para el primero. Va Pereira Díaz. Interna del área. Va Pereira Díaz. Tapó Monetti. Pereira. Un centro largo. La busca Bufarini. Había sido falta del delantero. Después la vemos. La repasamos con el pato. El centro que vino rebotó en casco y lateral para Ferro. También sobra Macaluso. Mirá qué detalle. Los dos centrales van a sobrar. No van con hombres. Rivales. Va la pelota al sur de Acuña. Es difícil sacarla de la trinchera. Están todos marcados. Va llegando Junque con la marca de Choy. Choy lo marca Junque. El centro para buscar a Junque. Que fue. Cabelló Junque. Falta, 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 falta. Falta en ataque. Falta en ataque. Clarita, clarita, clarita. La falta contra Casco. Lo tiraron al diablo. Vamos a ver la jugada y ustedes van a corroborar lo que estamos diciendo. Ahí tiro libre para Gimnasia. Centro de Acuña. Primer cabezazo. Te digo que es leve el empujón. Ahí lo saca. No sé si para generar la caída que después termina protagonizando Casco. Pero bueno. Así los jugó Echenique estaba mejor ubicado que nosotros. ¿Qué dijo vos? ¿Me protestó por el gol? Dijo, para mí no fue. Bueno, tiene razón Tabárez entonces. Yo me apresuré. La respuesta para que venga ahora Lertora. No falló. Es gol de Casanova. Me dijeron Casanova. Monetti. ¿Pero con qué le pegó Casanova? Con el Ravión. Qué suavecito le pegó. ¿Para qué te traje más fuerte? No tiene fuerza, nene. Bien por Monetti. Primero Lertora. El espeje que va a quedar corto de Macaluso. Parecía que por como iba a abrir el pie le iba a pegar hacia el palo izquierdo. No. Opta por cruzarla. Pero es tan suave. No era mala la idea de cruzarla. Pero termina siendo de fácil resolución después para Monetti. Justamente por lo que decía el Bamenopons. Bueno. Preocupado Troglio ahora. No tiene contundencia. Pero definitivamente ha mejorado de acuerdo a lo que fue el comienzo del partido. El centro de Acuña para Junque. Macaluso va libre. Tenía lugar para saltar y ganar. Insiste Bufarini. Quiere doblar la subida de Ruiz. Ganó Bufarini. Esta es buena. Llega Bufarini. Junque. Saque desde la valla para Gimnasia. Pide en córner o mano. Mano, mano, mano. Pide Junque. A ver. La hizo muy bien el capitán. De acá no se vio nada. Muéstrela, Patito. Muéstrela. A ver. Bufarini. El pase atrás. Llega Junque. Controla. Gira. Pero quiere sacar el brazo. Lo que ocurre es que era córner. Como mínimo córner. Clarito. Yo no lo veo penal, sinceramente. Porque lo que me parece es que Macaluso saca el brazo. Para que la pelota no pegue en esa parte de su cuerpo. A ver. A ver. Este es el plano que mejor ayuda. Lo está agarrando primero Macaluso a Pereira Díaz. Insisto. Para mí no es penal. Si era córner. Si, si era córner. No. Quiere sacar el brazo. No. Se viene por la izquierda Ferro en el final. En la primera parte. Llega Pereira Díaz. No tiene gente en el área. Ferro. Va Pereira Díaz. Se la juega mano a mano. Va Pereira Díaz. Se pasó Casanova. Se pasó Casanova. Confieso que vi pegarle a largo a Pereira Díaz. Y se salió un centro casi para Casanova. Se ha salvado Gimnasia. Que va a cerrar la cortina en este primer tiempo. Así como decíamos que antes se salvaba Ferro. Queda claro que ahora lo mismo le ocurre a Gimnasia. Pereira Díaz. Inteligente para encontrar los espacios. Encararlo Macaluso. Ganarle allí. Y sacar este centro bajo. O remate al arco que se transforma en centro. Que por muy poco no alcanza a tocar Casanova. Reúne méritos como para irse vencedor al final de este primer tiempo. Damas y caballeros. Final en caballito. Ferro. Gimnasia. Cero a cero. Primeros 15. Como dijo Javier para Gimnasia. Después fue emparejando los últimos 15. Fueron para el equipo de Mario Gómez. Que casi llega al gol. Bien Javier. Impecable. Se viene el segundo tiempo. En caballito. Sin la lluvia. Ferro está a la izquierda. A la derecha Gimnasia. Arrancón más. La segunda parte. Alguna variante de los equipos. Daniel Cacioli. Sin cambio para el segundo tiempo. Más del concretado. En la primera parte de Ruiz Porcho. Y en Gimnasia. En la platea está Pocho Ferraresi. Que ayuda estratégicamente al señor Farías. El entrenador titular de Venezuela. El seleccionado venezolano. Vino a ver a Ferro. Usted lo tiene de la zona del oeste. A Pocho Ferraresi. ¿No? Claro. Exactamente. Fue gran figura del deportivo Merlo. Hace años que trabaja en Venezuela con Farías. Triunfó como jugador. Como goleador. Sí, sí. Está trabajando en el Tachira primero. Y ahora con el seleccionado que dirige Farías. Y aquí puede sufrir Ferro también. Porque si bien tiene los dos centrales altos. Y que va muy bien de arriba. Insistimos en que Gimnasia tiene jugadores en cantidad más altos. Volverá a sobrar versa. El resto toma hombre a hombre. Junque busca la marca. De Gouks. Allí le pide la de Blasis que lo marque. El centro de Capurro. El arquero de Giorgi con los puños. La saca del área. La busca el Turbo Vargas. La va a ubicar en el área. Vargas coloca al centro. Va a saltar Vizcarra. El cabezazo fue de Macaluso. Le ganó a la subida de Sánchez. El dibujo Bambi ahora de Ferro es 4-1, 4-1. Bien. Aquí está el mencionado Navarro de Gran Tarea. Pasó con Oreja y Ferro ahora busca a su manera el gol. Por la derecha ya picó Bufarini. Rebotó Pereira Díaz. Aguantó. Gran pelota para Oreja. Monetti. Casco Monetti. Así ataca Ferro. Bueno, decíamos a ver si se recupera Ferro para trazar un paralelismo respecto de lo que había pasado en el primer tiempo. Bien Pereira Díaz. Aguantando, esperando y después soltando la pelota en el momento indicado con un pase preciso para Oreja que casi lo sorprende a Monetti. Respondó bien el mono. Con la pelota el mediocampista Navarro. La cruza Navarro. Marca Macaluso. Le quedó para Acuña. Sí, ganó más. Acuña va al fondo. Le ganó a Magallán el centro para que llegue. Ahora Esteban Bucala. Quiso direccionar para Bufarini. Como viene, le da al arco Bufarini. Pegó en el cuerpo de Alan Ruiz. Otra vez Bufarini. Oreja. Ferro por el primero. Navarro. Muy larga para Oreja. Lo movió sin falta Casco y ya se quedó con la pelota Monetti. Navarro. Se abre Bufarini. Está picando Pereira Díaz. Se mete en el área Pereira Díaz. Salvó Macaluso. Va Pereira Díaz. Penal me pareció. Está cobrando un offside previo. Una falta en ataque contra Macri. Yo no la vi. Le digo una cosa. Salvó Macaluso. Y me parece que lo están cobrando empujón de Pereira Díaz. Yo tendría dudas. Me gustaría verla cuando el señor director lo disponga y pueda. A priori Iván Villón tampoco vi falta del delantero. Offside no hay, de ninguna manera. Es muy bueno el pase de Navarro. Preciso. Va a dominar Pereira Díaz. Va a llegar al cruce Macaluso después. No pasa absolutamente nada. Era penal. Era penal del arquero. Le podemos decir a Chinique. Para que te traje Chinique. Ahí Monetti lo agarra. Era penal. Era penal. Era penal de Monetti. Y se concentra y mareo como se come el banco Danielito. No habrá tiempo para más. Era empate en caballito. Sacó Junque. Va a pintar a Chinique. Damas y caballeros. Final en caballito. Ferro cero. Ferro cero. Gimnasia cero.